Dale, dale, dale. ¿Dale? No, dale. Un poquito más. Un poquito más. ¿Ves? No, 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 no. Coges las plumas, coges las plumas para que pienses en ti. Ahí, un poquito más. Ahí, no, ahí está bien, ahí está bien. Dile hi ahí. Dile hi al película. No, dale, dale. Aguanta. No, yo creo que es tipo pato, dices. Ahí está más lindo. Dale, dale, dale. Dale, tírala. Aguanta. Ahí, ahí, ahí. Dale, madre, que se va. Ahí. Dale. Dale. Dale, dale. Dale, Maribel, por favor. No me huele. No me huele. No, no me huele. Ahí. Dale, Maribel. Dale, Maribel. No, no, no. Es que apalgue. Córrate, córrate, córrate. Ah. Ya, todavía va para ahí. Se va a cansar de volar. No, no.